hola a todos hoy veremos la autorización de la cama de impresión de la impresora 3d wow wow duplicator y 3 plus como siempre en la parte superior de la pantalla encontrará el relance de este vídeo en italiano todos los vídeos nuevos también están subtitulados en inglés la actualización consistará en la instalación de un vidrio borosilicato templado de 3 milímetros de espesor en la cama calefactada de la impresora el vídeo le permite de imprimir con la mayor precisión de la cama original y ofrecen la mejor adhesión de las piezas durante la impresión también es más fácil de usar la laca para el gabiello además el vídeo se puede quitar y limpiar con más facilidad de los residuos de laca y resina de impresión las herramientas necesarias para lograr esta mejora son una llave en forma de ella con cabeza doble brocas hexagonales de tipo torx con un agujero también llamada francés y posiblemente un calibrador digital mientras los materiales que utilizamos son 4 clips para la impresora ultimaker m2 diferentes clips de metal de oficina de 25 milímetros un vidrio de borosilicato templado de 203 x 200 milímetros y es 3 milímetros de espesor para la impresora 3d rep-rap antes que nada colocamos el vídeo en la cama de la empresa inmediatamente notamos que aunque no específico de esta impresora cubre casi por completo la cama original con el calibre medimos el espesor total del vídeo de la cama de la impresora y lo comparamos con los dos modelos de clip los clips de oficina de 25 milímetros son los mejores inicialmente coloqué cuatro clips del lado para hacer la calibración de la plataforma de impresión luego veremos cuál será el número en la posición óptima de los clips ahora la cama de impresión de más gruesa que antes en la configuración original además los ajustes para alinear la cama de impresión no son suficientes para compensar el espesor del vidrio por eso que tenemos que mover el micro botón del interruptor de límite en el eje vertical por unos pocos milímetros luego procedemos con la alineación aproximativa de la cama para evitar que la extrusión no se despegue ahora golpe el vídeo en los clips ahora procedemos con la alineación estándar usando la utilidad software de la impresora en la parte superior de la pantalla encontrará el enlace al tutorial de desembalaje de la impresora la alineación de la cama original continuamos la alineación de la cama a través de la utilidad de la impresora fuera y y y después de alinear la placa imprimimos algunos objetos para encontrar la mejor posición para los clips y 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 los elementos impresos son algunos accesorios para exprimir los tubos para la pasta de dientes una anilla datator fotográfico para lente penta con de 135 milímetros encontrará el enlace de un tutorial en la parte superior de la pantalla y y y durante la impresión también medimos el consumo de energía de la impresora y vimos que el consumo varia entre aproximadamente 40 y 139 vatios y y después de varias pruebas de impresión determinamos que dos clips son suficientes y tienen que ser colocadas en la parte posterior de la cama mientras la parte frontal y lateral de la cama el extrusor en los diversos ventiladores durante la impresión pueden golpear los clips incluso un pequeño movimiento del vidrio sin duda puede comprometer la calidad de los objetos impresos porque la extrusora de sus ventiladores podrían pasar muy acerca del borde del vidrio como siempre si te gustó este vídeo haz clic en me gusta si deseas mantenerse actualizados sobre mis nuevos vídeos haz clic en la campana y subiendo y suscríbete a mi canal nos vemos en el próximo vídeo nos vemos en el próximo vídeo